Estamos teniendo últimamente muchos problemas, no solamente de tránsito, sino de conducta también. ¿En qué sentido les voy a decir la conducta? La conducta que estamos teniendo los jóvenes hacia las personas mayores. No solamente nosotros los impactores, que ya la falta de respeto, ya la agresión, ya se está yendo de las manos, ¿en qué sentido? Los pegan, nos escupen, le levantan los conos a los impactores, rompen. Este domingo hemos tenido más o menos siete conos rotos. Sabemos quiénes son, ellos también saben quiénes son. Hemos tenido un inspector que le han sacado un diente de una trompada. No vayamos muy lejos, el fin de semana pasado yo tuve un episodio donde llego justo enfrente de un accidente. Como corresponde, me bajo, me llevo donde está el auto, donde el chico choca, llamo a la policía, llamo a la ambulancia, sale gente de un bar a pegarle al chico que había chocado. Yo entiendo que podría haber sido grave, mucho peor el accidente. Chocó un auto que estaba estacionado, chocó unas motos. Podría haber sido mucho más grave, podría haber chocado alguna persona. Yo entiendo todo eso, pero eso no nos da derecho a salir y pegarle como le estaban pegando al chico adentro del auto. A su vez sale un menor, no es menor, tiene 24 años. Un chico donde me agrede a mí, me pega una trompada y me tira al piso. Quiero comentarles que vino la mamá a mi oficina. Esto fue el día domingo, la mamá cayó el día martes, llorando, diciéndome que su hijo le había comentado lo que había pasado y ella pidiéndome, por favor, que no realizara la denuncia porque no le estaban pasando muy bien. Yo tampoco la pasé bien el domingo cuando él me pegó. Yo le dije a la mamá, señora, usted no fue la que me golpeó, fue su hijo. Que venga él, que venga él y dé la cara. Y si él no quiere una denuncia, que venga y se disculpe. Yo soy un ser humano y entiendo que en un momento de rabia hizo lo que hizo. Y me golpeó. Yo soy una mujer, yo soy... Él viene de una mujer. ¿Cómo puede ser? Que ya ni siquiera respeto por una mujer. Tenemos señoras que están trabajando en la San Martín. Chico, una mujer, una señora grande. Le levantaron el cono el domingo, le tiraron con el cono. Estamos hablando ya de que la juventud ya no se puede sostener más. Esto es lamentable. Estoy esperando todavía que venga ese chico a disculparse. Le agradezco a la mamá que vino porque como madre seguramente ella vino, puso la cara por su hijo y la felicito porque yo haría exactamente lo mismo por mi hija. O por cualquiera. Y les vuelvo a repetir, haría exactamente lo mismo lo que hice el domingo. Bajarme y cuidar a este ciudadano que estaba golpeado dentro del auto. Y mi deber fue llamar a la policía y la ambulancia. He escuchado, me llegaron comentarios que lo hice de metida. No señor, le podía haber tocado a su hija, le podía haber tocado a su hijo, a su hermano. Y yo hubiera hecho exactamente lo mismo. ¿Por qué? Tenemos las dos cosas. Ah, estaban los inspectores, lo dejaron que lo mataran a palo y no hicieron nada. ¿Se entiende? Y tenemos el otro lado que más de una persona opino sin saber cómo fue. Más de una persona opino y dijo, la inspectora andaba tomando alcohol, bebida alcohólica con el chico en el auto. No señores, yo venía en mi auto, andaba trabajando y me topé con el accidente de frente y me bajé y hice lo que corresponde. Le pido a los padres, porque esto ya no es nuestro, esto ya no pasa por el municipio, ya no pasa por los inspectores. Esto es por los padres. Ustedes me van a decir qué se está viviendo. Se está viviendo un domingo de terror. Tengo cuatro inspectores que ya renunciaron, porque tienen miedo de salir a la calle, porque los chocan, los encaran con la moto, les tiran los conos encima, pasan y te escupen, pasan y te pegan. ¿Cómo puede ser? Padres que saben de quiénes son los que estoy hablando. Me gustaría que vinieran un domingo los papás de esos niños con caño de escape modificado que andan de punta a punta en la San Martín, que vinieran un domingo y se pararan conmigo en la San Martín y vieran a sus hijos. No quiero hacer lo que están haciendo. Porque yo no creo que vos como padre o madre que sos, no veas que tu hijo tiene una moto con caño de escape modificado. Porque no creo que salga en la esquina y lo coloque. Y no estoy hablando, ustedes me dicen, estos chicos son unos... No, señores, acá no estoy hablando de gente de bajos recursos. Estoy hablando de chicos de muy buena educación. Porque te puedo asegurar que una persona de bajos recursos tiene mucho más respeto que ellos que los han creado los padres con una educación, un estudio, un secundario, un primario. A eso voy. Estamos fallando como padres, señores. Los piseros tienen la culpa de todo. Los piseros esto, los piseros no hacen esto. No, sí, señores. Vengan, parense con los inspectores. Y vean lo que está pasando en Villa del Rosario con sus hijos, no nuestros hijos. No son hijos de los piseros. Porque los piseros, yo les voy a decir algo. Como ustedes nos llaman, somos inspectores de tránsito, no piseros. Los piseros no les fueron a comprar la moto que tiene su hijo hoy en día. Un menor de 14 años, ¿cómo puede ser que tenga una moto, una moto 150 con un caño de escape modificado? ¿Se los dio el pisero? No, señor. ¿Por qué todo tiene culpa a los inspectores? Es lamentable lo que está pasando en Villa del Rosario con la juventud. Sonia, vemos a través de las redes sociales que, por ahí, las opiniones son de que los inspectores de tránsito no tienen capacitación, que no tienen credenciales, que no tienen matrícula. ¿Cuál es la verdadera situación de los inspectores en Villa del Rosario? Los inspectores sí tienen matrícula, la mayoría, y los otros que no tienen, y entiendo lo que la gente dice, porque imagínate que un inspector que entró hace 15 días, lo estamos preparando, están haciendo cursos, porque sí los tienen. Sí tienen una credencial, pídalan, porque nosotros, yo acá se les dio una credencial. Tienen una credencial donde mi matrícula está en la credencial, y la matrícula que no tienen los inspectores nuevos que ingresan, dicen inspector municipal o avala la municipalidad. Eso es lo que la gente no entiende, que sí tienen. Sí están haciendo un curso, ellos se preparan para rendir, para obtener su matrícula. Y se les suma después, Sonia, distintos cursos que vienen ellos realizando, ¿no? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Imagínate que yo en un accidente, ¿cómo me puedo bajar? Auxiliar a un chico que se chocó, una señora, ¿cómo me puedo bajar? Yo tengo que tener un curso, un curso de primeros auxilios, un curso, o sea, vengan, averigüen qué es lo que tenemos, qué es lo que nosotros hacemos. No nos quedemos con que son piseros, no, 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 señores, no es así, no es así. Te quiero comentar, estamos trabajando con los vecinos por la junta que se hace en la esquina de los colegios de los hermanos, por todo, viste, la juventud que se juntan a tomar bebida alcohólica. La otra noche llama a un vecino que estaba cansado de la juventud, las motos, qué sé yo, llegan dos de las inspectoras, donde un adolescente agarra a una de las inspectoras y le toca los pechos. Me gustaría que ese adolescente, me gustaría ver si a él le gustaría que uno de los inspectores le toque el pecho a su madre, a su hermana. Vuelvo a repetir, estamos fallando desde la casa, señores, estamos fallando desde la casa, en el cual la inspectora hizo la denuncia correspondiente y estamos esperando que la justicia resuelva lo que tiene que resolver. ¿Por qué? No puede quedar todo esto así de venir, pegarte y usted se vuelva a su casa como si nada. No, señor, no puede venir a tocarte los pechos y volverte a tu casa como si nada. No es así la cosa. No puede venir a sacarte, ¿por qué? Un diente, porque vos sos malo y venís a sacarle un diente al inspector y volverte a tu casa como si nada. Estamos esperando que la justicia, vuelvo a repetir, resuelva todo lo que tiene porque las denuncias están hechas. Las denuncias están hechas, señores. Y cuando la justicia resuelva, ahí veremos. ¿Se entiende? El municipio, nosotros en Río Segundo hay 23.000 habitantes, 35, 36 en Río Segundo, donde tienen 14 inspectores. Villa del Rosario tiene 24.000 habitantes y tiene 20 inspectores. ¿Qué pasa? El municipio ha hecho un esfuerzo grandísimo porque no todo el mundo tiene 20 inspectores como tenemos nosotros en este momento. Y ustedes dicen, sí, ¿qué hacen los inspectores? Vengan. Les vuelvo a repetir, vengan los padres. Y no te estoy hablando de niños, y te vuelvo a repetir lo que dije, de niños que no tienen educación. No te estoy hablando de niños que viven en el Bajo, en el Norte, en las cloacas. No, señores. No, señores. Te estoy hablando de niños. San Martín, Hipólito Yrigoyen viven, Pleno Centro, Corrientes, Catamarca, padres. Padres que saben de quienes estoy hablando porque más de una vez he ido a la casa de ellos. Es decir, Sonia, que están identificados todas las personas que estarían produciendo estas alteraciones en lo que es la ciudad. Sí, señor. Son más o menos 15. Los tenemos a todos, nombre, apellido, dirección. Y que ya han venido varias veces los padres. ¿Sabes qué? Que es lo lamentable que los padres vienen y pagan. Y te puedo demostrar todo. Pagan la multa. Pagan 50, 60, 70 mil pesos. Sacan el vehículo y el hijo vuelve a hacer lo mismo. Los caños de escape siguen siendo un grave problema y se han notado por estos últimos días. Por supuesto que sí. Ya van a ver ustedes la cantidad de caños de escape que tenemos secuestrados. Y todos los días viene uno nuevo. Todos los días aparece un chico nuevo con caño de escape modificado. Volviendo a lo que son los inspectores que están diariamente en las calles, Sonia. La sociedad, o en este caso los jóvenes y no tan menores, ¿no los ven como autoridad a ustedes? ¿Se puede hacer eso? No. La verdad es que no. Ya han perdido el respeto por muchas cosas. Los jóvenes han perdido el respeto no solamente por los inspectores de tránsito. Han perdido el respeto, te digo, porque nosotros, yo ando en la calle, trabajamos, y han perdido el respeto, hasta yo te puedo asegurar que hasta por la policía han perdido el respeto. Los jóvenes ya no tienen más, ya no tienen más respeto. Y no sé si tendrán respeto en la casa, lo lamento, perdón, pero es así. Porque ya llegar a tocarle los pechos, pegarle los pechos a una inspectora de tránsito, pellizcarle un pecho, quiere decir que ya ni siquiera... ¿Qué criaste? O sea, padre, vengan un domingo. Son 15 más o menos los que andan con caños de escape modificado, de punta a punta en el San Martín. Todo el domingo, todo el domingo. Ustedes van a decir, sí, están parados los inspectores, los miran. ¿Y qué? No podemos hacer nada nosotros. ¿Ustedes qué quieren? ¿Que yo me voy a poner a pelear con uno de los chicos? ¿O le voy a pelear? No. Es lamentable, te digo, lo que está pasando con estos jóvenes que son 15 y los padres no hacemos nada. Te voy a contar algo. Me gustaría que los padres vengan, los invito. ¿Saben quiénes son? Yo no voy a dar los nombres porque saben quiénes son. Porque cada uno de ellos ha estado con cada uno de ellos hablando. Me gustaría que vinieran un domingo y se pararan en la San Martín, como los paramos nosotros, y que vean pasar su hijo con el caño de escape modificado y que los deje sordos, como los dejan a nosotros. No solamente nosotros, a la gente que sale a dar una vuelta a la costanera, van por la ciclovía, gente caminando, no se dan, tienen que bajarse ellos de la ciclovía porque los chicos con las motos disparándolos encaran. Entonces, díganme a ustedes, los invito, vengan. Vengan, padre, un domingo. ¿Saben qué va a pasar? No van a venir. ¿Sabés por qué? Porque cuando hicimos la colecta del control del colegio, me voy a recordar la salida de los boliches, había padres que colaboraban con nosotros y hacíamos el control. ¿Qué pasó? Cuando te tocó ver a tu hijo dos o tres veces alcoholizado, no vinieron más. Así va a pasar hoy. Cuando te... Te invito, los invito a que vengan los padres. Quieren que vaya a la casa uno por uno y los busque y les diga, el domingo te espero que te pare a las cuatro de la tarde, hasta las nueve de la noche en el San Martín y veas tu hijo pasar treinta veces con el caño de escape modificado, llevarse mis conos, romper los conos, que lo pagan ustedes. Porque todo lo que nosotros tenemos lo paga el pueblo, la ciudad, el habitante, el que usted quiera. Tu mismo padre que vos sos el que lo rompés, paga para que nosotros tengamos lo que tenemos. Sonia, esto es una situación, ¿no? De que nos preocupa y nos debe ocupar a toda la comunidad. ¿Cómo podemos, como comunidad, o nosotros como medio de comunicación, sumarnos para que se pueda controlar esta situación? Está la Junta de Participación Ciudadana aquí en Villa del Rosario. ¿Han pensado en algún momento planteárselo a este grupo, dado de que en ese grupo está la Municipalidad, está la Policía, está la gente de Defensa Civil? Ustedes como Ente, como Eric, ¿han pensado en plantearle esta situación a ellos? Mira, justamente yo mañana a las 20 y 30 voy a estar en la Junta de Participación, voy a estar con el comisario, voy a estar con toda la gente que esté ahí en la Junta y vamos a plantear este tema. Vamos a tocar este tema de tránsito, porque realmente ya se está desbordando lo que es esta juventud que tenemos. Y eso que recién empieza el verano. Es así. La costanera también es la que está dejando mucho que hablar en cuanto a las peleas de menores, de jóvenes, que a la salida quizás del boliche o un domingo a la tarde empiezan a pelear. Sí, eso se ve mucho también. Pero bueno, nosotros, si no es nuestro, no es de tránsito, el fin de semana pasado tuvimos un problema con uno de los inspectores también, que supuestamente el inspector le había pegado a la compañía. No, señor. Pasaron en la moto, el inspector intenta detenerlo para decirle, porque es obligación usar el casco en el río, en la costanera, y él le tira una cacheta, el inspector pone la mano si no le pega. El domingo, ese domingo, el señor, el chico, el joven, me llamó, me insultó a mí, que el inspector le pegó a la novia, que es... No. ¿Y ustedes qué hacen con ellos? ¿Respeten al inspector? No. No. No se trata de andar pegandonos. Yo no digo que hay que pegarse, pero sí respetemos, que es muy distinto. Sí, sí, están las peleas. Y bueno, las peleas habituales van a ser todo el verano, porque vos imagínate, salen de un boliche y ya todos alcoholizados, donde van a la costanera. Y están un ratito y después ya se empiezan a pelear. Eso es normal. Muchas gracias. Gracias, Sonia. No, gracias a ustedes. Y simplemente quiero decirle a los padres de estos niños, que son 15, 16, que saben quiénes son, quiero que se sienten dos minutos después que escuchen esta nota y vean lo que está pasando con sus hijos. Señores, nosotros no les compramos una moto a su hijo. Son ustedes. Ustedes les están dando a su hijo el mejor regalo, que sería un arma. ¿Para qué? Para que se mate él o mate a algún ciudadano en Villa del Rosario. No los inspectores. No los inspectores. Somos nosotros como padres. Porque si yo le doy una moto, una 150 a mi hija, y le estoy dando un arma, ¿para qué? Para que vaya y mate a alguien o se mate él. Simplemente le quiero decir, no a todos, porque no todos voy a poner los mismos, no son todos iguales. Hay niños, hay adolescentes con quien se puede hablar, con quien da gusto sentarse o charlar en la calle, porque me van a ver más de una vez charlar con los chicos. Simplemente les quiero decir que es hermosa la juventud. La vida es hermosa. Recuerden que ustedes cuando salen a algún boliche, algún evento, alguna fiesta, están sus padres que los esperan en su casa. Ahí siempre digo la misma frase. Recuerden que alguien los espera en casa, como yo espero a mi hija, como ustedes esperan a sus hijos. Y es lamentable que ellos, ellos no velen por su propia vida, que es la que están buscando en todo momento perjudicarse. Es una pena nosotros que trabajamos de noche y me gustaría que vinieran a acompañarme una noche de guardia. Es una pena la juventud, cómo se pegan, cómo circulan en esa moto. Es una pena. Señores padres, vuelvo a repetir y hablo a ustedes. Sentémonos cinco minutos. Dejemos la peluquería, dejemos el camión, dejemos de trabajar. Estoy hablando de padres, de chicos que trabajan bien. ¿Se entiende? Dejemos un ratito, levantémonos de la oficina. A donde estamos sentados. Séntate dos minutos y habla con tu hijo y pregúntale ¿qué es lo que te está pasando? ¿Te querés matar? ¿Quieres matar a alguien? ¿Cuál es el problema que estás teniendo? Porque te digo, como andan en las motos, este verano va a ser lamentable si seguimos así. Y como padres no hacemos algo para ayudar a nuestros hijos. Muchas gracias, chicos. Gracias. 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 Gracias.